...los clientes que os traemos, que se señala el intercambio más en el medio de ver, luego hay muchas otras cosas que hacemos para que vosotros estéis satisfechos con nuestros amigos. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es que nos mandamos a todos, a uno de todos, a este año, una encuesta de satisfacción. Es una encuesta un poquito larga, donde nos vais a dar muchísima información sobre los datos sociales, cómo nos percibís, cómo nos percibís en la dependencia. Entonces yo, de aquí sacamos muchísima información que a los otros de la gente. Gracias.